hola queridos amigos de huerta y jardín miren lo que les traigo hoy se me ocurrió con unas tazas de café que yo ya no utilizo convertirlas en macetas y para eso tenemos que hacerle unos orificios para el drenaje de nuestras plantas igualmente yo al finalizar el vídeo les voy a dejar un link para que vean cómo hago ese orificio porque ya lo hice para mi otro canal sadia magic art pero hoy les quiero mostrar cómo ustedes pueden reciclar las macetas miren yo acá lo puse también con los platos porque me habían quedado varias tacitas y juegos de café y me parece muy simpáticos dejarlos así con el platito miren en este caso yo puse una planta de garrita de oso ustedes saben que es una de mis favoritas después para decorarla le puse también algunas piedritas de colores y lo decoré con una muñequita ustedes lo que tengan en casa ustedes pueden tener por ejemplo algún adornito que sea pequeñito y queda súper para decorarla y además me parece una muy buena idea si ustedes tienen que hacer un regalo porque están regalando algo que hicieron con sus propias manos una preciosa echeveria que le puse un pequeño gatito miren qué bonito y se lo puse desde la parte de atrás que parece como si se estuviera escondiendo además me gusta muchísimo cuando le colocó las piedritas de colores porque hace que nuestra maceta sea mucho más llamativa ustedes tienen que buscar en casa algunos animalitos que tengan cualquier muñequito pequeño y entonces empiezan a jugar para decorar estas mini macetas y acá tengo a la portulacaria afra también la llamamos monedita y ésta si realmente es un pequeño arbolito así que acá le puse una figura de un cervatillo me encanta me encanta miren qué hermosas quedan díganme en los comentarios si les gustan y cuál de todas de las que estamos viendo les gusta más y por acá tenemos una crásula capitela quemfire y como esta planta tiene varios colores porque tiene otra tonalidad que es rojiza en las puntas ven si las ponemos a más exposición solar se puede llegar a ser totalmente rojiza y ésta me gustó colocarle una pequeña adita yo se las voy a dar vuelta así para que vean qué hermosa queda miren acá las alitas de helada se mueven y yo creo que esto les va a gustar a las personas que ustedes se la regalen o para decorar su propio jardín o su sector del hogar así que espero que me dejen en los comentarios si les gustan estas ideas si quieren que yo les traiga más ideas para reciclar lo que tenemos en casa y así adornar nuestro jardín si les gustó denle al like y compartan con sus amigos y familiares que eso nos ayuda muchísimo para seguir subiendo vídeos y compartiendo con todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo hasta luego